La Guardia Civil ha detenido a un marroquí y rescatado a cuatro inmigrantes que viajaban ocultos en un doble fondo construido en el vehículo que conducía y que pretendía acceder a Melilla a través de la frontera de Benientzar. Las personas auxiliadas son tres hombres y una mujer, con edades comprendidas entre 21 y 27 años de edad, que dicen proceder del Congo. El rescate no fue nada sencillo. El Instituto Armado precisó de la ayuda de bomberos y los servicios sanitarios para extraer a estas personas del minúsculo cubículo construido bajo los asientos delanteros del vehículo. Iniciado el rescate, los agentes pudieron oír los gritos de la mujer que en francés pedía auxilio. Decía que tenía miedo y no podía sentir las piernas, por lo que la situación, afirma la Guardia Civil, se convirtió en crítica. El conductor del vehículo, un varón de nacionalidad marroquí, ha sido puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra los ciudadanos extranjeros.